...tres o cuatro años de su condena de 30 años, una situación ya irregular en la justicia ordinaria y logró salir de la cárcel en cobija con algunas medidas sustitutivas como fianza, garantes, escoltas. Este sujeto hace tan solo unas semanas burló a sus escoltas, burló a la justicia y se había dado a la fuga. Este padre sospecha no solamente de un favorecimiento de la justicia y de la juez que lo favoreció con estas medidas sustitutivas que no procedían, sino también sospecha de protección de las Fuerzas Armadas ya que a cuatro años de la violación de su hija este sujeto recibía su sueldo como si estuviera trabajando y ni siquiera recibió la baja de la Fuerza Aérea Boliviana. Escuchemos el clamor de este padre que reitero ha viajado desde cobija hasta la Ciudad de La Paz en busca de justicia. Yo vengo desde cobija Pando a hacer una denuncia pública en contra del subteniente Roland Alfonso Bartolomé Carrillo Ehues. Él cometió un delito de violación contra una niña de tan solo 12 añitos. Se inició el juicio, todas las autoridades investigaron y el Tribunal de Sentencia Nº 1 le dio 30 años sin derecho de indulto. Pero grande fue nuestra sorpresa que a este militar solamente le hicieron un sumario, le dieron un memorándum por dos años improbables. Se le venció ese memorándum, pero él ha seguido... Se le ha vencido ese memorándum, ¿suspendido? No, le dieron un destino a la letra E de disponibilidad por dos años improbables. Pero ya tenía sentencia. Ya tenía sentencia y se le ha vencido ese memorándum. Pese a todas las Fuerzas Armadas y especialmente la Fuerza Aérea de cobija Pando, le han estado dando un apoyo incondicional a este. Con decirte que 18 meses que se dictó la sentencia, fueron cuatro camaradas militares a declarar a favor de él para que salga con medidas sustitutivas. No cometido con ese objetivo, él plantea una acción de libertad. Y Sucre le da la razón en parte. ¿Cómo no le iba a dar la razón? Si todo el tiempo los militares, las Fuerzas Aéreas le decían que él era un miembro activo de la Fuerza Armada, nunca se le iba a dar la baja, tenía trabajo, tenía su destino, tenía horario de trabajo. ¿Cómo se llama el subteniente? Roland Alfonso Bartolomé Carrillo Ehues. ¿Acusado de violación a quién? Es a mi hija, ella tenía 12 añitos y la verdad que es preocupante. El 28 de mayo de este año, él llegó a su sentencia de Sucre ejecutoriada. Pero lo grande fue que él se, ahora es prófugo, él se dio a la fuga. ¿Pero sigue siendo miembro de las Fuerzas Armadas? Él ha cobrado hasta el mes de marzo del año 2018. Su salario, eso tengo por fuente oficial del Ministerio de Defensa, que él ha cobrado su último sueldo en marzo del año 2018. Porque gracias al apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas, él se, 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 o sea, pudo tener esa libertad incondicional y permiso para trabajar hace 5 semanas, suficiente para que planifique su fuga. ¿Quién le otorga la libertad a este señor, a una juez? ¿Estaba el detenido después de la primera sentencia? Eh, hace 5 semanas, el 19 de abril, le otorgan los vocales de, de, de sala penal de Cobija Pan, el doctor Germán Miranda y el doctor, este, Juan Pablo Andia. Ellos, ellos son los que le dan con una fianza de 80 mil bolivianos, eh, 3 custodios de la policía y cada viernes firmaban de la fiscalía. ¿Qué pasa con los custodios? ¿Cómo es que se logra escapar si tenía 3 custodios? Eso es lo llamativo, a este tipo ha tenido bastante apoyo, tanto como de la Fuerza Armada, de la Justicia y de la policía, porque solo tenía un custodio, el día que se dio a la fuga, según informe oficial, el custodio se le escapó porque él iba en un mototaxi particular y se pasa en luz roja y como el otro es policía, no quiso evadir ese problema de tránsito, es algo inaudito. Hablamos ahora de temas que tienen que ver justamente con la violencia contra la mujer y es que en Santa Cruz la policía continúa investigando lo que podría ser un caso de feminicidio, una mujer que fue hallada, muerta, aproximadamente a las 5 de la mañana de ayer miércoles, es semidesnuda y todo apunta a que antes de haber sido estrangulada y asesinada fue brutalmente golpeada pero además abusada sexualmente. Lo curioso del caso es que el presunto feminicida habría sido justamente un sujeto con el que horas antes habría salido a un local nocturno y con quien habría compartido algunas bebidas alcohólicas. La policía está en busca de este sujeto pero también está procurando conocer la identidad de esta mujer a la que nadie reclama.